Este es un perrito salvaje porque si viven aquí en las pirámides bueno, en la pirámide pues andamos en Cholula acá les la guía y vamos a subir la pirámide oye, pero esa pirámide está como súper renovada, ¿no? Ah, esto lo hicieron después según lo que yo sé o sea, es como es un perrito salvaje porque si viven aquí en las pirámides perricos perricos y hay un montón, hay como 20 fácil, adentro es que cuidado, Carlos, porque pueden venir y te van a comer sí ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es el Poco y este es el Isto. Donde se ve esa curvita es Paso de Cortés, por ahí Paso Cortés a Teotihuacán. Ahí es Tlaxcala. Esa montaña es... Oh, yo pensé que Tlaxcala no existía. No, sí existe. ¿Has estado ahí? ¿Sabes que existe? Yo ya subí la Malinche, ya subí hasta arriba. Y allá, allá es Puebla. Allá donde se ven los edificios y esas cosas, allá es Puebla. Antes de que vayamos más al centro, miren, aquí se ven esos portalitos. Dicen que es el corredor de portales más largo de Latinoamérica. Donde se ven muchos árboles, ahí al lado hay unos arcos blancos. Ah, los arcos, así como las joyerías del Zócalo, de los arcos. De los arcos. La iglesia está arriba de una pirámide, ahorita vamos bajando la pirámide. La pirámide llega hasta muy lejos subterráneamente. Dicen que es la pirámide más grande en extensión. En extensión. De base, de base. No de altura, sino de base. Se supone que hay una iglesia por cada día del año. Aunque dice Ale que no es cierto, que hay como 200, pero en teoría es por eso que hay muchas iglesias. No sé a quién se le ocurrió. Pero, wow, hay demasiadas, demasiadas iglesias por acá. Esta iglesia está cerrada porque con el sismo también se dañó. Es la plaza de aquí del pueblo. Hay un trenecito. Pero sí hay mucha iglesia. Y hay cohetos random todo el tiempo. Se me afigura que en el DF las referencias son como... ¿Cómo llego acá? Ah, sigues dos cuadras, hay un oxo, sigues otra cuadra, hay otro oxo. No, aquí no. Aquí son iglesias. Dice ahí, provincia franciscana del Santo Evangelio de México, AR. Y tú dirás, bueno, pues hay como padrecitos y gente estudiando cosas religiosas. Pero, en realidad, entré en el Cruz Azul ahí. Está ahí. Esto está bien fácil porque solo tienes que imaginarte cosas, ¿ok? Entonces, mira, tienes que imaginarte que son cuatro cartas. ¿Bien? Está fácil porque son cuatro cartas. Entonces, fíjate, ¿sí conoces las cartas? ¿O las has visto? ¿Sí? Imagínate que son cuatro reinas. ¿Bien? Ok. Entonces, checa. También está fácil porque son cuatro. Entonces, fíjate, voy a tomar dos cartas así. Y son del mismo color. Esas son dos rojas o dos negras. ¿Sí? Tú me dirás, ¿son rojas o negras? ¿Cómo las ves? Rojas. Rojas. Son rojas. Sí, 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 se le mueve. Qué bueno que las escogí. Ok, rojas. Entonces, fíjate, ¿has visto las reinas rojas? Son diamantes y corazones. ¿Las has visto? ¿Sí? Entonces, mira, voy a voltear una que quede así boca arriba y la voy a regresar. Entonces, una quedó boca arriba, ¿de acuerdo? Y tú me dirás, ¿es diamante o corazón? Corazón. Es el arma. Qué bueno que escogí a Roy. Checa, Roy. Curiosamente, hay una carta aquí que está boca arriba. Ahí, checa. Corazón. A lo mejor puedes pensar que hice trampa ahí o algo. Por poner la mano. Fíjate, estaba tan seguro, Roy, que ibas a escoger la reina de corazón, que esta carta de aquí la saqué de otra baraja. Y es más, estaba tan seguro que, mira, ni siquiera traje más cartas. Ahí está, mira, la carta de Anderson. Anderson. Está ahí. Y está de acuerdo que no se borra. Y no hay otra carta que sea igual con tu nombre. Pues en la baraja. Entonces, checa. Esta está súper fácil. Está ahí. Y checa. La vamos a poner aquí en medio. ¿Van bien? ¿Sí bien? Entonces, para encontrarla es bien fácil. Le das un clic y la carta sube. Y no hay otra igual. Para que me creas, porque te vi como, no es cierto. ¿Cómo te llamas? Irmin. Ok. Checa, Irmin. Pon tu mano así. Pon el dedo arriba. Ok. Y mira, ahí está la carta de Anderson. Ok. Cuídala. Cuídala. Y fíjate, las voy a pasar así y la pones en medio, donde tú quieras. Tú solo ponla. Ok, ahí está. Ten. Ten, ten, ten. Y yo ya no las voy a tocar. Tú da así un clic y volteas la carta de arriba. Y volteas la carta de arriba. ¡Guau! 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 Restaurar, restaurar, bar. Tenemos dos salas de cine, dos pantallas. Todo es reciclado. Todo esto lo conseguimos en... ¿Todo esto lo consiguen? Todas las películas son de una... De un kalish. Estas estructuras ya nada más se les puso. El escenario está sobre unas estructuras de kalish, pero se compró madera reciclada igual y se tapó. Me encanta que digas de kalish. De kalish es de un deshuesadero. O sea, ¿todo este cuento de poner películas es como público o cobran aparte? No, las películas son gratis, las funciones, todas las que tenemos. No, las películas son gratis, las películas son gratis. No, las películas son gratis, las películas son gratis. No, las películas son gratis. No, las películas son gratis. No, las películas son gratis. ¡Supré a la película! ¡A ver! ¡A ver! ¡S Sephora 4!